Por el Federal B y ante un serpentario con un marco de público impresionante, Desamparados se veía la cara ante Alianza. El equipo del Flaco Sánchez contra el del Flaco Dillon. Y en un partido que no se jugó muy bien, pero que tuvieron chances concretas de gol, no la supieron aprovechar ninguno de los dos equipos. Hubo por momentos mucho más corazón que fútbol, pero siempre Desamparados tuvo o tomó la iniciativa a lo largo de los 90 minutos. Por eso que las chances más claras en el primer tiempo serían para el equipo Puyutano, aunque no podía romper el 0-0. Pero a los dos minutos del segundo tiempo, cuando no, Santiago Davio ha encontrado la regularidad del número 9 de Desamparados y ha encontrado el gol tan importante para un delantero. Solo lo dejaron en el área, a un delantero eso no hay que dejarlo hacer. Empiezan algunas discusiones, algunas peleas en la mitad de la cancha, como ya se había dado en el partido de la fase regular. La decisión del árbitro, la expulsión de Riveros por el lado de dos jugadores. Uno por el lado de Alianza, el otro por el de Desamparados. Y el golazo de Ezequiel Parra. Le quiso pegar así, lo había pensado. Bueno, la verdad que por el gesto técnico le quiso pegar ahí. Quiso meter ese tremendo golazo que le daba las chances al equipo de Alianza de por lo menos llevarse un punto de la visita en el Serpentario. Resultado que no les sirve a ninguno de los dos para asegurar la clasificación. Este es increíble, hace todo bien. Alaniz, que sigue peleado con el arco. Increíble el gol que se perdería Alaniz. Y también mal donado en esta oportunidad. De contra lo podría haber ganado el lechuzo, pero simplemente fue empate entre Alianza y Desamparados. También la última de Desamparados. Pero nada.